Tenemos información de última hora, lamentablemente un accidente de tránsito en la ruta al Atlántico deja tres personas fallecidas. Adelante con los detalles. En el costado tenemos otra persona, seis son más. Gracias compañeros, nos encontramos sobre la carretera al Atlántico, kilómetro 56.5, jurisdicción del municipio de San Arate, donde se ha producido un accidente, pues lo que podemos ver hasta el momento es un pick-up y una motocicleta, y según información de bomberos municipales departamentales, hay tres personas fallecidas. Nos encontramos con Carlos Ovalle, bombero municipal departamental, que nos da a conocer cuál fue el trabajo que van a ser realizados hasta el momento. Claro que sí, bomberos municipales departamentales de Estación San Arate, fuimos alertados que en la entrada a la aldea de Lucuayón se encontraba un accidente en tránsito. A llegar al lugar, a la hora de evaluar a las tres personas que estaban heridas, lastimosamente ya nada pudimos hacer los paramédicos, ya que los tres habían fallecido por politraumatismo general, así tenemos una señora de sexo femenino debajo del pick-up. A un costado tenemos otra persona de sexo masculino que visten de esta forma, pantalón gris, playera celeste, mochila gris con celeste, boxer negro, es un niño, una señora camisa multicolor short negro y sandalias negras, una camisa manga larga gris, calcetines negros y pantalón de lona celeste. Hay un menor fallecido en el lugar, así mismo el pick-up con número de placas particulares 543 HBQ, conducido por el señor Bristol, Bristol Esquité, de la capital de 33 años. Él indicaba que la motocicleta se le cruzó imprudentemente, ya nada pudo hacer para poder controlar su vehículo, y ya no le quedó de otra de poderlos arrollar. Lastimosamente él se quedó en el lugar en espera que venga el Ministerio Público, así mismo las autoridades competentes para poder resolver su problema. Bomberos municipales van a utilizar equipo hidráulico a la hora que venga la fiscal para poder rescatar el cuerpo que está debajo del vehículo. Esto es lo que tenemos acá desde carretera al Atlántico, kilómetro 56.5, entrada a la comunidad de Lupayón del municipio de San Arate, en el departamento del Porreso, donde este percance vial ha dejado, según información de bomberos municipales departamentales, tres personas fallecidas. Con esto regresamos con ustedes, compañeros. Gracias. Gracias.